¿Cómo nos podemos inspirar para generar ideas de negocio? Básate en el conocimiento que tienes, del sector en el que te dedicas a trabajar o que conoces perfectamente. También en tus habilidades personales y profesionales o todas aquellas técnicas que se te da bien. Explótalas para generar nuevas ideas de negocio. Piensa en los cambios que te ofrece el entorno para generar nuevas ideas de negocio. Nuevas formas de energía, nuevas tecnologías. También en usos alternativos a productos que ya existen. Piensa detenidamente, seguro que puedes generar una nueva idea. No olvides en esos viajes que has realizado o esa observación del día a día que lo que te hará es importar ideas de otros países y otras culturas a tu entorno. Bien, ya tenemos fuentes de inspiración para tus ideas de negocio, pero ahora debes detectar algún problema, alguna necesidad que no está cubierta. Este es el primer paso del proceso de generación de ideas. Toma este problema, esta necesidad y replantéatelo una y otra vez sin todavía dar solución a ellos. Siempre con una actitud emprendedora innovadora, es decir, todo es mejorable, todo es posible. Voy a hacer volar mi imaginación, luego ya aterrizaré. Ahora sí, es el momento de una vez replanteado el problema, generar nuevas ideas, nuevas soluciones sin olvidar esta actitud emprendedora innovadora que hemos comentado. Prototipa, es decir, valida la idea que has generado esta solución con tu cliente. Habla con mucha gente, no te dé miedo comentar porque ellos te van a dar un feedback, un feedback constante que te va a ayudar a generar muchas y muchas más ideas. Comunica esta idea, es una parte esencial no sólo en el proceso de generación, sino también en todo el proceso de creación de un proyecto o una empresa. Pues bien, tenemos fuentes de inspiración, tenemos un proceso a seguir para generar ideas de negocio, pero no debemos olvidar las tendencias que nos ofrece el mercado, las tendencias de negocio actual. Yo os voy a hablar simplemente de tres que están hoy en día a desarrollándose con mucho éxito. Una es todo el tema de sharing economy, ¿sí? Conocéis Airbnb, conocéis Couchsurfing, ¿por qué no share parking, share car, share what else? Incorpora gamification en tu idea y en tu proyecto. Es una tendencia de éxito actual que todos los proyectos deben incorporar. Por último, piensa en todo el tema de personalización, customización de todos los productos que empezaron en el retail pero que puedes aplicar a otros sectores.